Muchas gracias, presidente. Ante la propuesta que trae el PP a esta comisión, nuestra consideración en principio es positiva. Entendemos que dentro de las atribuciones del Parlamento si estaría la de intentar empujar y afianzar cierto tipo de modificaciones que consideramos positivas, está hablando con el ponente del Río Popular para introducir algunas nuevas modificaciones que tendrían que ver con otras características y particularidades que deberían ser tenidas en cuenta a la hora de valorar cómo recuperar los puntos del carnet de conducir. Por ejemplo, está el tema de aquellas infracciones que tienen que ver, por ejemplo, contra ciclistas o contra peatones y sean reincidentes como sujetos más vulnerables dentro del tráfico, pues deberían tener también algún tipo de tratamiento específico. En cualquier caso, es evidente que al Gobierno, a la DGT, le corresponde intentar investigar y estudiar las diferentes variables que entran dentro de la sinestralidad para determinar cuáles son las medidas más interesantes. Por ejemplo, el 90% de las infracciones que acaban haciendo el tráfico las cometen varones. Es un tema que de pronto ya se tenía en cuenta y ver a qué se puede ver y si debería tener algún tipo de tratamiento distinto a la hora de hacer el proceso de recuperación de puntos. Sí que discrepamos un poquito en parte del tono del tercer párrafo cuando se plantea el tema de la vigencia de las capacidades o, bueno, discrepamos entendiendo que no solo se trata de análisis psicotécnicos a las personas mayores para ver si se han recibido sus capacidades, sino que también hay ahí un énfasis en la medida que las velocidades moderadas pues evitan también accidentes o la adecuada señalización de borde, líneas y, vamos, que la pintura no esté envejecida pues también facilita la conducción adecuada y permite que aquellas personas quizá que tengan un poco menos de sus capacidades pues no estén en una competición de rally sino que pudieran llevarla a cabo. En cualquier caso, estamos trabajando en una transaccional que presentaremos al ponente del Partido Popular y en principio nuestro voto será favorable.